Todas las noches yo me pongo a pensar ¿Qué será de mí sin tu amor? No podría seguir, no podría fingir El dolor que causaría la ausencia de tu amor Te amo, yo te amo mi amor Sin ti no podría vivir Te amo, yo te amo mi amor Tú eres mi único amor Tú eres mi princesa con quien yo quiero estar Y amarte por siempre es mi necesidad Yo no dejo de pensar en ti, te llevo dentro de mi corazón Tú eres mi amor, mi razón de vivir Te amo, yo te amo mi amor Sin ti no podría vivir Te amo, yo te amo mi amor Tú eres mi amor, tú eres mi amor No te alejes de mí No te alejes de mí, no te alejes de mí No te alejes de mí, no te apartes de mí Quédate por siempre, yo te alejes de mí Yo no dejo de pensar en ti, te llevo dentro de mi corazón No te alejes de mí, no te alejes de mí Yo no te alejes de mí, no te alejes de mí, no te alejes de mí No te alejes de mí, no te alejes de mí